Centro de reclusión Vaya, 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 vaya Felicidades Gracias Pensé que estaría aquí 20 años, pero salió en 20 días No podía entender cómo entró y ahora no entiendo cómo salió Ah, ni buena suerte No sabe entender una trampa El juez me liberó por falta de pruebas Qué bien Gracias, te lo voy a devolver, descuido Cuando puedas, sin presiones ¿Lo llevo, profesor? Bueno, sube por el otro lado Música Gracias. 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 Ah, qué bien. Muchas gracias. Tu anillo, te lo quitaste. No lo hice por ti. Y solo vine aquí por Dennis. Iré a ver los barcos. Espera, hijo. Sí, trabajaba con ellos. Elay, ya es hora. Me encanta este clima. Hay dos maravillas que considero muy hermosas, aunque me torturaron y bastante. La primera es esta vista. Y la segunda... está justo aquí. Aunque me torturaste, me hiciste sufrir, me cerraste las puertas y me mentiste siempre, no puedo dejar de pensar en ti. Se ha convertido en tu hábito tratarme como si fuera una basura, pero eso va a cambiar. Como señal de un nuevo comienzo, te invitaré a cenar. ¿En serio? Ajá. ¿A dónde va ese barco? Es de carga. Tal vez se dirige a algún lugar del Mar Negro. Estuve en uno con mi padre. No, no es un barco de carga, hijo. Ese es un barco de paseo. Hicimos un recorrido por todo el estrecho. Vimos los palacios y las villas. ¿Recuerdas? Lloré cuando el pudín se derramó en mi lopa. Ese no era un pudín. Era Salep. Tu padre se quitó su chaqueta y te la puso. Te quedaba enorme. Recuerdo que nadabas en ella. Me veía gracioso. Así es. Me asustó el fantasma de la chaqueta. Soy el fantasma del barco. Mi niño. Yo debía estar ahí. Me perdí todo eso. Me debes una vida con mi hijo, Edda. Oye, campeón. ¿Te gusta ese barco, eh? Va rápido. Bien, con permiso. Discúlpenme. Claro. Perdón, no la vi. Disculpe. No, no, no. Estoy bien. Gracias. Se me ocurre algo, Denise. Subámonos a un barco como ese y nos vamos tú, yo y tu madre de vacaciones. ¿Qué dices? Era mejor el que eligió, papá. Si no podemos cenar, vamos a desayunar. Conozco un lugar. La vista es muy hermosa. Esta no es nada comparada con esa. ¿Piensas que voy a aceptar? Sí. ¿En serio? ¿Hijo? ¿A dónde vas? Tenis. ¿Hijo? 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 Mamá. ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué estás haciendo aquí? Ese hombre de ahí. ¿Qué hombre? El malo. ¿Piensas enfrentarlos ahora? Mi hijo está con ese idiota. ¿Y qué puedes hacer? No pasa nada. ¿Ves? No te preocupes, todo está bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Intentarás arruinar la boda, Irfan? No, claro que no, Nihal. Vine a ver a mi hijo. Este es el momento equivocado, Irfan. Hay muchos civiles aquí. Y no olvides tu promesa. Tienes una misión que cumplir. Bien, ve con tu hijo. Pero no hagas ninguna estupidez. Tienes. No sabía que vendrías. Te ves hermosa. Eres muy amable. La señora Eli me invitó, así que debía venir. ¿Cómo está tu padre? ¿Mi papá? Bien, está bien. No te he llamado porque estaba ocupada. Lo siento mucho. Tranquila, me pasó lo mismo. Deberíamos vernos más seguido, sin excusas. Tú siempre dices que no tienes tiempo. Busco trabajo. Es decir, si aún no han contratado a alguien en Babil. No hemos contratado a nadie aún. Te esperamos. Puedes empezar mañana si quieres. ¿Aceptas a Suleiman Yabonsi como tu esposo? La emoción la dejo sin palabras. Responde. Acepto. ¡Bravo! Suleiman Yabonsi, ¿aceptas a Ilai Yudesaag como tu esposa? Sí, acepto. ¿Son los testigos? Volvamos a casa. El tipo sigue ahí. No te preocupes, mi amor. Nos iremos pronto. Dennis, podemos ir a casa cuando quieras, pero primero te voy a contar una cosa. Ese hombre malo que te asusta se llama Hakan. No le tengas miedo, no. No puede hacerte nada, porque si llega a hacerte algo, yo lo mato a golpes. No está hablando en serio, hijo. La policía se los llevará si pelean. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Pero tiene un arma. Y yo también. No hay problema. Cuando tienes ese poder, no hay nada que temer. Vamos, hijo. El tío Yemen nos lleve. Tiene un arma, puede protegerlo. Está bien, muy bien, pero ¿te parece que esperemos el pastel al menos? Y luego nos podemos ir. Y después de comer pastel, saludaremos a los novios, obviamente. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que sean muy felices! ¡Muchas felicidades! Muchas gracias. Este matrimonio es una buena señal. Parece que tus negocios están prosperando. Sí, así es, pero no te dejes engañar por los gastos de la boda. No es como piensas. El dinero ya viene, no te preocupes. Muchas gracias, Nifsat. Y Lai, de ahora en adelante nos veremos más seguido. Me encantaría, pero temo que sería un problema para ti. Has sido miembro de la fundación de la señora Kudret. Supongo que lo recuerdas. Muy bien, ya nos vamos. Nos vemos. Felicidades. Adiós. Gracias. Gracias. Venga, sígame. Felicidades. Felicidades. Te lo agradezco. Egemen, estuve hablando recién con Nifsat sobre el negocio y funcionó. Todos tienen lo que se merecen, Lai. Son el uno para el otro. Tú y Egemen también lo son, Edda. Dos tramposos. Y se encontraron, así es. Bravo. No sé si estar triste o feliz por Kirfan está en la cárcel en este momento, pero debió haber visto esto. Te encantaría. Ah, sí, disculpen. ¿Qué diablos haces tú aquí? ¿Qué? ¿Me enviaste una invitación? Pensé que sería inapropiado no venir. ¿De qué invitación hablas? No hagas un escándalo, Kudret. Fuera de aquí. El del escándalo eres tú. Pusiste al amante de tu amante en la cárcel y la convertiste en tu esposa. Ah, faltó algo. Una cosa. Ahora eres un pobre diablo. Tal vez ahora aprendas cómo es traicionar a Kudret. ¿Kudret? ¿Qué? Psst, ven, ven. Querida, ven aquí, ven. Aquí está. ¿Sabes cuánto vale una moneda de oro? Me recordarás cuando la necesites. Mamá, vamos. Apareciste. Debiste estar a mi lado y no al de ella. Eres una vergüenza de hijo. Quítamelo. Tranquila, Eli. No te preocupes. ¿Por qué vino aquí? ¿Cómo podría saberlo? Yo no la invité. ¿Cómo fue que llegó Suleiman? Le dije que no lo sé. Cálmate, por favor. Denis, el pastel estará aquí pronto. Eh, ah. Papá. Papá. Muy bien ¡Tarán! Él está aquí Oye, es de frutas Odio el pastel de frutas Vámonos a casa Está bien, no hay problema Aprendo rápido No te preocupes Está bien, hagamos esto Te compraré tu pastel favorito camino a casa Trato hecho Vamos, jovencito A casa, pequeño héroe Que día tan largo, ¿no? Y que lo digas Adelante Buenas noches, Dennis Eda Cuando Dennis vaya a la escuela ¿Te gustaría ir a desayunar? ¿Papá? Aquí estoy Pensé que era un sueño Aquí estoy contigo, mi pequeño Ay, mi pequeño león Mi hijo No pretendes rendirte, ¿verdad? No, nunca ¿Mmm? ¿Mmm? Nos vemos entonces ¿Papá? Mi hijo ¿Denis? Mi pequeño valiente Ay, no sabes cuánto te extrañé Tanto Yo también te extrañé, papá Mi pequeña leoncita Gracias Buenas noches No, no. Papá, ¿hay hombres malos en la cárcel? Sí, por supuesto que sí. Hay hombres muy malos ahí. También hay otros que hicieron cosas malas, pero sin querer. ¿Por qué Hakan fue a la boda y no a la cárcel? Es muy malo. Sí, es muy malo. Pero uno de estos días será castigado e irá a la cárcel. El mal jamás triunfa al final. Así que no temas. Los malos recibirán todo lo que se merecen. No tengo miedo. El tío Yemen tiene un arma. ¿Me protegerá? Tenemos nuestra mente, hijo. No necesitamos usar un arma. Usamos la mente para derrotar a la gente mala. Tu mente es mucho más fuerte que las armas. No lo olvides. Es un poder invencible. ¿A Hakan también? A Hakan también. Todas las personas malas serán castigadas. Ya hablaremos, hijo. Descansa. Ya es tarde. ¿De acuerdo? No quiero. ¿Y si mientras duermo vuelves a la cárcel? No volveré, hijo. Hablé con la policía y ellos saben perfectamente que yo no hice nada malo. Todo eso al fin se acabó. ¿No te dejaré? Ven aquí, ven. Ahora... Ahora duerme, hijo. No,助么. No,聯adio. Puemp. 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 Te extraño mucho. A diario preguntaba cuándo volvería su padre. Oye, tal vez quieras ducharte. ¿Te traigo una toalla? Hay sopa de lentejas. ¿Quieres un poco? Irfan, dime algo, por favor. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Ven aquí. ¡Opa! No pasa nada. No te preocupes. Tranquilo. ¿Ves? Todo está bien. Estamos contigo. Tranquilo. Explícame qué tan difícil es entender algo tan obvio. Realmente es insólito. Pedí tomate, queso blanco y pimiento. Me trajo queso. Es increíble. Si un empleado trabaja tan mal es porque su jefe es cruel y le paga mal. Yo no pienso volver. No era tan difícil. Oye, ¿estás bien? ¿Es un mal momento? No, llegaste a tiempo. Es demasiado tarde. No me di cuenta. Volveré en otro momento. Marjal, quédate. ¿Qué pasó? Mi enemigo se casó con la mujer que amo. Mi hermano me vendió. Y ahora se está acercando a mi ex esposa y a mi hijo. He vivido un infierno mientras ellos disfrutan la gran vida. Salvo eso, no sé qué más podría pasar, la verdad. ¿Hay algo más que deba saber? ¿Algo que no me hayas contado todavía? No reconocí a mi hijo al verlo. Está creciendo. Me habló de un montón de cosas nuevas en su vida que ahora desconozco por completo. Lo peor es que está aprendiendo cosas que están envenenando su mente, Aise. En fin, ahora trabajemos. Trajiste unos documentos, ¿no? Sí, así es. No quería acceder a mi cuenta de nuevo, así que te traje una copia impresa. Eres mi estrella. Estás aquí porque de verdad me crees. Eres la única. Espero poder agradecértelo. Ojalá. Si no creyera que eres inocente, jamás te ayudaría. Y menos arriesgaría mi carrera. Irfan, te dije la verdad sobre mi padre. Jamás ignoré todos sus crímenes. Ese día dijiste cosas que yo no olvido. La justicia no es un cuento. Yo creo en ella. Creo en los cuentos de hadas. Todo lo que le dirás a Sadat y al fiscal está aquí. Memorízalo bien. Es vital. Si no cumples tu palabra, irás de vuelta a prisión, ¿lo entiendes? ¿Cómo planeas llegar a esa gente? Pues tendré que recurrir a la madre del cordero. La mujer que hizo de Suleiman lo que es. ¿Cómo crees que fue a la boda hoy? ¿Alguien tenía que enviarle una invitación? No. Hijo, cortar llamada. Dicen que no hay nada más peligroso que una mujer enojada. Si logro convencer a la señora Kudret, me abrirá todas las puertas. Si Jaqán se acerca a esta puerta, no se le permite entrar. ¿Entendido? Recojan sus cosas y envíenlas al diablo con él. Que pague por todo lo que él y su padre me han hecho. Pero Suleiman ya no es parte de la compañía Jabón, sí. Sí, pero establecí un sistema allí y lo único que debo hacer es entenderlo. Necesito detalles para darle a Sadat. Tal vez si Kudret me creyera, podría conducirnos a evidencias útiles. No lo sé, estoy dispuesto a hacer lo que pueda, no sé. ¿Qué, tienes algún pero? ¿O hay algo que no te parezca en esto? Sí, mis pies. Me duelen mucho, Irfan. Pasé toda la noche en esto y no dormí nada. Fui directo a la boda y usé unos tacones. Yo no entiendo cómo las mujeres lo soportan. Lo siento, me quitaré los tenis, permiso. Sí, sí, adelante. Y tengo hambre. Traje unos sándwiches, pide un té y comamos algo. Ah, lo siento, es que pensé que te ibas y la niñera te esperaba. Fue por eso que no te ofrecí nada, nijal, perdón. Buse se quedó con un pariente. ¿Qué pariente? Mi tía, hermana de mi papá. Dos tés a la habitación 1516. Y unas galletas también. Es muy amable. ¿Tu tía? Sí, ella en verdad es una mujer maravillosa y no se parece en nada a mi padre. ¿Cuál es tu problema con él? Yo tenía nueve años y robó un televisor. Se escondió porque la policía venía por él. Me dijo, no te atrevas a decírselo a nadie o te golpeo. Llegó la policía, lo encontraron y se lo llevaron. Les dije y les mostré el televisor. Eso fue justicia para mí. ¿Revisamos esto? De todo está aquí. Najmi es el más cercano a Suleiman. Rashad, el papá de Kudret, fue quien presentó hace años a Najmi y a Suleiman porque son amigos del padre de Najmi en Arsiyan. Y luego está Sinan de Oflu. Él trabaja directo con Najmi. Y además, Mahmoud es su suegro. ¿Entiendes? Son muchos nombres, pero creo que es claro. ¿Se entiende, no? ¿Qué? Es que creo que las relaciones familiares son complicadas estando dentro de la mafia. Necesito dibujar un diagrama para poder entenderlo. Sería bueno que lo hicieras. Podemos dibujar flechas y escribir debajo. Suegra, cuñada, hermana del novio, cuñado. Hermana de este, suegra de este otro y así sucesivamente. Pero qué locura. En serio, soy un profesor. Necesitaré hacer un diagrama. Esto es agotador. Lo siento, de verdad. Lo lograré. Una vez que tenga el diagrama, memorizaré todo este enredo. A ver, este Najmi es suegro... de alguien. No, estás riéndote. Sí. A veces piensas que nunca más reirás y que no podrás ser feliz como eras antes. Pero reíste. Y serás feliz. Ah, ya volteé. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. De nada. Sí, Juan. Sí, sí, me registré en el hotel que te dije. ¿Crees que pueda llamarte mañana? Sí, muchas gracias. Adiós. Recibí una llamada. Discúlpame. Oh, llegaron las galletas. ... ¿Va a encontrar? No, no, no. Ay, no. Ay, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¿No estás lista? ¿Y Dennis? Dennis irá en autobús. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y por favor, no le compres más regalos. Su cuarto está lleno. Eh... ¿Qué bote los viejos, entonces? Eggman, no puedes comprar su amor con juguetes. Eda, ¿pasa algo? No, nada. Es solo que entraste demasiado rápido en nuestras vidas. ¡Dennis! ¡El autobús ya llegó! ¡Hola, campeón! Buenos días. ¿Te llevo a la escuela? Adiós, cariño. ¡Adiós, mamá! Eh... Ya que no desayunaremos, ¿qué tal un café? Tengo mucho que hacer. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! Buenos días. ¿Qué tal un café? ¿Qué tal un café? ¡Adiós, mamá! Me... me dormí aquí. ¿Así es? Lo siento mucho, qué vergüenza. No importa. No te desperté porque tu hermana se estaba quedando con tu tía. Y dormí en la habitación. Te lo agradezco y disculpa. Tenía sueño. Mira, tengo té y café, pero no sé cuál de los dos te gusta más. Café. Ten. Bueno, gracias. Me lavaré las manos y la cara. Ya vuelvo. Sí, hay toallas limpias. Te diré que nos traigan el desayuno si no tienes prisa. Ah, bueno, hoy empiezo a trabajar en Babil. ¿Cómo que a Babil? ¿Cómo? Le pregunté a Hakan. Mordió el anzuelo y comenzaré hoy. Ah. Hakan y Suleiman seguro ya reanudaron su negocio. Sí, por supuesto. ¿Por qué falsificarían los papeles y tu firma para registrar Babil a su nombre? Usaron un bufete de abogados para eso. La reputación de Babil está limpia. Por eso está funcionando. Usarán a Babil para hacer sus negocios sucios. Se metieron en la construcción y participarán en una licitación. Lo super por Hakan. Bueno, ¿quién más sabe qué harán con esa compañía? ¿Ya te vas así como así? Ajá. ¿Sí? Ay, no sé cómo iré así en mi primer día. No, luces hermosa. Gracias. No lo creería si fuera otro, pero te creo. Bien, ambos comenzaremos a trabajar hoy. ¿Estás lista? Lo estoy. Bien. Adiós entonces. Nos vemos. Me pediste que no hiciéramos una boda llamativa, pero mira esto. Logramos lucirnos frente a nuestros amigos y también nuestros enemigos. Suleiman, dime, ¿estuvimos juntos en la misma boda? Nos olvidaron cuando llegó Kudret. No entiendo de qué estás alardeando. Bueno, piensa que la gente siempre encuentra un pero. ¿Pero a ti qué te importa? Deja que ella se muera de envidia. Maldita sea. Te lo dije o no, fue un pésimo día. Esto es un escándalo. ¡Maldita! ¿Pero qué pasó? ¿Publicaron algo de la boda? Mira, mira, aquí tienes. Le entregó oro a la ex amante. Ahora sabes por qué fue. Tomó fotos y las envió a la prensa. ¿Lo ves, Suleiman? No, esa mujer no tiene el cerebro para crear un plan así. ¿Qué quieres decir? Ya lo hizo. Suleiman, ¿no lo ves? Lo planeó todo, Kudret. Entiende una cosa. Nosotros no vivimos gracias a la basura de la prensa. Tranquila. Mira, déjalos que hablen y aprende a burlarte de ellos. Suleiman, ya basta. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Acaso fuiste tú el que le envió una invitación para que asistiera a nuestra boda? ¿No te molesta en absoluto? ¿No hiere tu orgullo? ¿Cómo pudo tratarnos así? No lo entiendo. ¿Por qué solo esto hiere mi orgullo? ¿No vas a contestarme nada? Yo no respondo con palabras. Una vez que recupere todo lo que ella me quitó, entonces tendré mi venganza. No te preocupes. Tendré una licitación. Y una vez que el negocio esté hecho, el resto será fácil. Está bien. Limpia tu honor y orgullo a tu manera. Y yo buscaré la mía, ¿de acuerdo? ¿Me dejarás en mi casa o llamo al chofer? Yo te llevo, pero estamos desayunando. Kudret ya lo arruinó a Suleiman. Esa mujer será mi ruina hasta que me muera. Gildizeli. Pase, señor Irfan. La señora Kudret lo espera. Ah, así que tú eres el muy famoso Irfan. Bienvenido. Gracias. ¿Qué pasó? Dijeron que a Suleiman le darían 20 años y salió en tres días. De ti dijeron que te darían 15 años y saliste en dos días. Ah, ah. Vaya, parece que la justicia está haciendo su trabajo. Pues no fueron capaces de probar nada. Señora Kudret, Suleiman y yo estamos libres ahora. Por lo que tengo entendido, usted ya lo sabe todo. No le quitaré mucho tiempo. Tenemos un enemigo común. Y yo puedo ayudarla a acabar con él. Maravilloso. Pero no necesito ayuda. Suleiman está libre. Pero gracias a mí, perdió todo lo que tenía y está en la completa miseria. Diría que la boda no reflejó eso. Era muy lujosa. Y se veía feliz. Vio a Suleiman y a su esposa con sus propios ojos, señora. Mis problemas con ellos se acabaron y las deudas están saldadas. Entiendo. Trató de arruinarlos y ellos la desafiaron, señora Kudret. Eli tiene el poder ahora. ¿Cree que no disfrutará al máximo de ello? ¿Por qué te importa? ¿Estás aquí por esa mujer? Escucha, sé lo que había entre ustedes dos. Solo quiero recuperar todo lo que ellos me robaron. Al igual que usted. Escuche. Suleiman abrió una compañía. Babil Construcciones. Habrá una licitación y usted puede ganarla. Sin problema, señora. Tengo el dinero, propiedades y empresas de mi lado. ¿Por qué no ganaría? Entiendo. Usted quiere pasar a otra etapa. Intenta recuperar su orgullo, pero hay algo muy valioso que Suleiman la arrebató. No olvide eso, señora. Y es algo muy, muy difícil de recuperar. ¿Qué es eso? Su hijo, señora Kudret. Que es más valioso en la vida que los hijos. Hakan no estaba de su lado ayer. Estaba junto a su padre. Y además, junto a su nueva esposa. ¿No es cierto? Suleiman de pronto le robó a su hijo. Tal como ellos me robaron el mío. ¿Y qué podrías hacer? Su compañía está funcionando sin el asesoramiento de un economista inteligente, señora Kudret. Si usted quiere, y si le sirve, puedo guiarla para que gane esta licitación y así venza a Suleiman. Y será para siempre. Muy bien. Entonces, encuentra una manera de ganar esa licitación. Y luego veré lo que puedo hacer por ti. Busque a Suleiman y le entregará el dinero. Ayse. Buen día. ¿Qué pasa aquí? Nunca estuvo tan lleno como hoy. Eso fue antes de que me uniera. Por cierto, bienvenida. Pasa, hablaré con mi padre y vuelvo contigo. A estar esperando.